Tiroteos y redadas militares. La implacable búsqueda de un líder del cártel del Golfo detona violencia en Tamaulipas. En días recientes se suscitó en Matamoros un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina CEMAR y sujetos armados. Estos son todos los detalles que tenemos hasta el momento. La ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, vivió en los últimos días al menos un tiroteo a gran escala, varios más pequeños y diversas redadas militares. En el marco de dichos eventos, las autoridades encabezan la búsqueda de un capo del cártel del Golfo. En las grabaciones podemos ver cómo se enfrentan unos a otros en busca de medirse y saber quién es el que tiene el control del territorio. Durante varias semanas, tropas de infantería de la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, llevaron a cabo una serie de redadas en la ciudad de Matamoros y sus alrededores en busca de José Alberto Laquena García Vilano, actual líder de una facción del cártel del Golfo con base en esa ciudad conocida como Los Escorpiones. Desde comienzos del presente año y a pesar de los esfuerzos del gobierno de Tamaulipas, Los Escorpiones han liberado una feroz guerra territorial contra una facción rival con sede en la vecina ciudad de Reynosa llamada Los Metros. Esta guerra territorial ha dado lugar a tiroteos en gran escala, principalmente por las noches en los que las fuerzas del cártel suelen desplegar docenas de vehículos blindados y de los llamados monstruos para atacar a sus rivales. En la ciudad de Matamoros y sus alrededores, García Vilano, Laquena, gozaba de gran impunidad gracias a la protección de funcionarios estatales y locales de acuerdo con un reporte de Breivar, Texas. Además, el ejército y la Guardia Nacional han evitado una gran medida perseguir a sus pistoleros y se han centrado en golpear a los metros. De hecho, según el medio estadounidense, la Marina ha sido la única institución que se ha enfrentado a los escorpiones. En los últimos días, además, según Breivar, el cártel del Golfo ha enviado manifestantes acarriados para que protesten frente a la base de la CEMAR en Matamoros. En las marchas, los quejosos afirman que las tropas atacan a civiles inocentes. En días recientes, se suscitó en Matamoros un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina, CEMAR, y sujetos armados, el cual finalizó con el arresto de tres personas. Imágenes compartidas en redes sociales la tarde del pasado jueves 17 de abril mostraron el fuerte operativo que los elementos CEMAR desplegaron sobre la avenida Pedro Cárdenas a un costado de una mueblería conocida como Foli. Por estos hechos, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que tras una persecución en la ciudad fronteriza, las autoridades lograron la detención de tres personas. Según medios de investigación, los militares abaten a 12 pistoleros en Miguel Alemán, Tamaulipas. El enfrentamiento ocurrió mientras los soldados hacían recorridos de seguridad y vigilancia por la zona, momento en el que se encontraron con pistoleros que se ocultaban entre la maleza, quienes comenzaron a disparar. Medios locales señalan que los fallecidos eran integrantes del cártel del Golfo. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a 12 civiles armados el pasado domingo en una colonia de Miguel Alemán, informó la vocería de justicia de Tamaulipas. En su cuenta de X, el área encargada de difundir noticias oficiales de seguridad en la entidad, escribió, tras agresión por parte de civiles armados a elementos de la Sedena en la colonia Loma Linda, en Miguel Alemán, se registraron 12 agresores reducidos, el aseguramiento de 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres. En algunas de las grabaciones compartidas en redes sociales, se pueden escuchar las detonaciones de arma de fuego que se realizaron en calles del fraccionamiento victoria sección fiesta, aunque no se muestra si fueron tiros directamente al vehículo de los sospechosos o fueron al aire. Información extraoficial señala que las personas detenidas forman parte de la facción del grupo Scorpion del cártel del Golfo, ciudad que es subastión de esta célula criminal considerada como la más fuerte de la estructura criminal. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Alberto García Vilano, la quena, es identificado como presunto jefe regional del cártel del Golfo. Se trata de una de las personas más buscadas por las autoridades y un hombre que destaca por el nivel de violencia que usa en contra de sus rivales. De acuerdo con el sitio Breivar, la quena logró pasar desapercibido en parte ocultando su identidad a través de otro nombre, Gilberto de la Rosa. También ha sido señalado como el responsable del secuestro el pasado mes de marzo de cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de los cuales murieron en Matamoros, Tamaulipas. Además, recientemente en Tamaulipas, un violento enfrentamiento en Miguel Alemán, Tamaulipas dejó un saldo de 12 personas muertas. La confrontación se desató luego de una agresión por parte de civiles armados contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con información de las autoridades, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Loma Linda, los uniformados fueron agredidos por parte de un grupo de civiles que se encontraban ocultos entre la maleza, por lo que de manera inmediata comenzaron a repeler la agresión. Tras agresión por parte de civiles armados a elementos de la Sedena en la colonia Loma Linda en Miguel Alemán, se registraron 12 agresores reducidos. El aseguramiento de 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres dio a conocer la vocería de seguridad Tamaulipas. También se detalló sobre el aseguramiento de armas largas, cartuchos y cargadores de diferentes calibres. Todo quedó a disposición de la autoridad. En las últimas semanas, se ha desplegado un importante número de elementos del orden federal ante los reportes constantes de situaciones de riesgo que se han registrado en diferentes colonias. También se han establecido operativos en varios puntos de este poblado con el propósito de preservar el orden. En este municipio, se han registrado agresiones con arma de fuego a elementos de la Guardia Nacional durante los recorridos que han realizado. Aunado, a estos pistoleros humillan a militares en Tamaulipas. A través de un video que aparentemente se filmó, en la frontera norte de Tamaulipas, se dio a conocer cómo integrantes del crimen organizado humillan a un militar y a dos de sus compañeros al sorprenderlos cuando andaban de descanso. Mediante una cuenta de Facebook a nombre de Gaby Barrera, señala que los hechos ocurrieron recientemente en Ciudad Mier, municipio que es controlado por células del cártel del noreste. Se observa cómo hombres armados tienen detenida una camioneta panel en la cual hay tres supuestos militares que andaban de descanso y que además andaban con ellos un niño. Uno de los pistoleros poncha los neumáticos de la unidad motriz mientras que otro le pinta la cara al chofer semejando a un payaso. Este jueves, una cuenta presuntamente ligada al cártel del noreste se atribuye la humillación con un mensaje dirigido al coronel Mario Gutiérrez Martínez del 25 regimiento de caballería motorizado. Le advierten que deje de asegurarles armas y drogas y que en caso de no obedecerles le harán daño a los soldados y sus familias cuando anden de descanso. Una amenaza que sin lugar a dudas ha estado enfureciendo a todos los miembros de la inteligencia mexicana. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y dejando tu buen like para que así podamos llegar a más personas.